Pero hicimos lo que se nos dio la gana El cantante de grupo firme Edwin Kass y el influencer Daisy Anaí vuelven al ruedo luego de su inesperado reencuentro. Recordemos que a principios de este año dieron fin a su matrimonio a pesar de haber compartido la noticia de que estaban esperando a su tercer hijo. Edwin Kass hizo todo lo posible por recuperar su relación. Sin embargo, meses después, en mayo, confirmaron su divorcio después de 14 años juntos y 9 de matrimonio. Un rompimiento que dejó a todos boquiabiertos. Pero la historia no termina ahí. Daisy decidió celebrar su cumpleaños número 30 con un radical cambio de look que dejó a su ex impactado. De esa manera apareció en sus redes sociales con un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura. Pero lo que realmente llamó la atención fue su nuevo corte de pelo, desatando críticas y elogios. Y es que no pasó desapercibido las comparaciones con el influencer Kuno. Ja, ja, ja. Pensé que era Kuno. La verdad, no me gusta el cabello como se te ve. Disculpa, pero pareces Kuno. Regresa tu cabello rubio y largo. Arroba papi Kuno, tu hermana perdida. Y cuando la vi dije, ¿Kuno se puso busto? Pensé que era Kuno. Fueron algunos de los comentarios. Pero adivinen quién estuvo en su cumpleaños. Así es, Edwin, a quien más tarde también le dedicó unas palabras. Gracias a los que fueron parte de mis 15x2, a mi familia, al papá de mis hijos que a pesar de las adversidades siempre ha estado apoyándome. Cabe mencionar que a raíz del encuentro de este par, se empezó a especular si volverían. ¿Será que algún día los veremos juntos de nuevo? Bueno, en otros temas te cuento cómo es la otra hermana de Anaí, que no es Marichelo. Como lo escuchas, la cantante compartió con su público la identidad de su hermana alojada en el anonimato. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Música Música Gracias por ver el video.